Esta charla es, sobre todo, la invitación de los organizadores de este ciclo de Horizontes de Razón Abierta, que es un ciclo que, por lo que me han contado hoy, me parece de lo más interesante y que va justo al núcleo de lo que debería ser una universidad. Mi charla, en este contexto, lleva el título de El origen del universo, cómo empezó todo, ponía el subtítulo que me propusieron, y es comenzar indicando que yo no escogí ese título, sino que el mismo es una sugerencia que me fue realizada por los organizadores del ciclo. Por supuesto, se me aclaró que yo podía, era un título provisional, y yo podía sustituirlo como considerara oportuno, pero me pareció que era mejor dejarlo así, porque puede dar pie esto del origen del universo para una serie de reflexiones que iré tratando de desarrollar ahora y con las que espero no aburrirles demasiado. Lo primero que se advierte en el título es que se habla del universo, como es lógico. Ahora bien, la pregunta, claro, que surge inmediatamente es, bueno, y entonces, ¿por qué se encarga la conferencia a un filósofo, en lugar de hacerlo a un cosmólogo? Bueno, ¿acaso no es el universo el objeto de estudio de una rama muy concreta de la física actual, que es la cosmología física? Una rama que está bien establecida, que goza de relativamente buena reputación dentro de la astrofísica, que tiene un modelo estándar, el modelo del vano, la gran explosión, y toda una serie de observaciones y de base empírica sobre la que se desarrolla y que cuenta además con un número creciente de observaciones gracias a los modernos telescopios y los modernos satélites de observación que están sirviendo otras cosas para determinar los parámetros cosmológicos. Bueno, pues sí, ciertamente la cosmología es en la actualidad una rama de la astrofísica. Originalmente, las reflexiones cosmológicas han estado estrechísimamente ligadas a la filosofía, así como también incluso antes que a la filosofía, a las distintas tradiciones religiosas. Y más aún, en la actualidad, se puede decir que la física sigue estando ligada a la filosofía de un modo mucho más estrecho que la mayor parte de las ramas de la física, por no hablar ya de otras ciencias, y sigue teniendo explicaciones teológicas de primer orden. Por eso yo entiendo que cuando se propone a un filósofo que dé una charla de cosmología, lo que se está esperando es que sitúe esta disciplina física en ese contexto más amplio de sus entrelazamientos con la filosofía e incluso con la teología. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en los minutos estos que tengo a mi disposición. Como el terreno es complicado, pues voy a tratar de seguir un guión ciertamente riguroso, no diré que vaya leyendo al pie de la letra, pero casi, para tratar de no complicarlo más con mi propio caos. Lo que voy a hacer es mencionar en primer lugar el origen del pensamiento cosmológico en las tradiciones religiosas que hubo en el entorno en el que se formó la civilización occidental, así como los primeros pasos de la cosmología en la filosofía griega. Después, y la simbiosis con la teología cristiana. Después, les hablaré del eclipse de la cosmología en el siglo XVIII-XIX y cómo se recupera la cosmología como rama de la física en el siglo XX y por qué, y cuál es la situación actual de la relación entre la física y la cosmología física y también las implicaciones o las ramificaciones teológicas actuales de la cosmología. Como ven, el tema es muy amplio, voy a ser, por tanto, muy esquemático, voy a dejarme casi todo fuera, pero me parece que si los filósofos no intentamos la gran síntesis, ¿quién la va a intentar? Es nuestra misión en la universidad tratar de dar las líneas generales que agrupan las distintas sabidurías parciales. Bueno, si nos preguntamos por el origen de la cosmología en el contexto, en el entorno cultural mediterráneo del que surgiría Occidente, salta inmediatamente a la vista que la temática cosmológica se desarrolla siempre conjuntamente con la religión y la teología. La presentación de los rasgos de la divinidad o divinidades ocurre casi invariablemente en el contexto de relatos en los que se habla del origen del universo, que se habla de cómo empezó todo, qué es el universo y de dónde proviene. El conocimiento de la divinidad y del cosmos se presentan como íntimamente unidos. Todos conocen cómo comienza la Biblia. Los dos primeros versículos dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Es decir, en el mismo comienzo de la revelación nos encontramos en la misma frase la palabra Dios y la palabra universo, cielos y tierra. El primero aparece como creador del otro, creador de una realidad que inicialmente es caótica, oceánica, pero que conforme vaya avanzando el relato de la creación se va convirtiendo en una realidad estructurada, racional, ordenada. En la mitología griega encontramos esa misma conexión de temas cosmológicos y teológicos. El síodo nos dice Antes que todas las cosas fue caos y después Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y el tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa. De nuevo la realidad cósmica y la realidad divina mencionadas en el mismo párrafo, a distancia de pocas palabras. Y en una frase de Homero que Platón va a decir que es clave para entender el pensamiento que resume el pensamiento de todos los sabios griegos antiguos, Homero nos dice Océano, padre de los dioses. También en la mitología egipcia al comienzo de los relatos cosmogónicos y teogónicos aparece una figura similar, Nun. que es una realidad primera, caótica, oceánica, que se representaba en los templos egipcios, no dentro del templo, sino en la entrada como una especie de estanque sagrado, y que es una especie de océano primordial del que surgirá el demiurgo creador, Atu. Bueno, pues como vemos en esta primera fase del pensamiento cosmológico, lo encontramos siempre asociado con la teología. Sin embargo, nos perdemos el detalle más importante si creemos que, bueno, que en el fondo, pues todas estas tradiciones están diciendo lo mismo. En realidad, hay una diferencia esencial entre el pensamiento que nos propone la tradición religiosa judio-cristiana, lo que voy a denominar la doctrina de la creación, y el pensamiento mitológico de los pueblos más o menos cercanos a Israel, tanto griegos como egipcios como babilonios. Y es la siguiente. En el pensamiento mitológico griego, en el egipcio, en el babilonio, la realidad primera que se presenta en estos relatos es inerte y caótica. Y suele ser descrita con esa figura de un fluido eterno, que a veces, en algunos mitos, se representa en la figura de un monstruo marino. Un marino, para aludir a ese fluido primordial, y monstruo, para expresar la irracionalidad, la idea de que es algo irracional. A esa realidad primera es la que Hesiodo llama caos, Homero llama océano, los egipcios Nun y los babilonios Tiamata. Sin embargo, de esa realidad primordial irán surgiendo luego, secundariamente, una serie de divinidades ordenadoras que serán las que introducirán la racionalidad en el mundo, las que ordenarán ese caos primordial. Sin embargo, en la doctrina judío-cristiana nos encontramos justo lo contrario. La idea de que la realidad primera no es el caos irracional, sino que es el logos. Recordemos, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan, que es, de alguna forma, la culminación del pensamiento bíblico acerca de la creación. Se dice, en el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y luego sigue asociando el logos con la vida y la luz de los hombres. El logos era vida y era la luz de los hombres. Es decir, conceptos, ideas sacadas de la vida, la inteligencia, la luz en el sentido también de iluminación espiritual, de racionalidad, de autoconciencia. Esa es la que se propone como realidad primera de la que han sido hechas todas las cosas. Por tanto, estamos ante una dicotomía. Dos relatos completamente distintos. Según uno de ellos, es el caos, lo primero, una realidad inérteca, de la que, como producto secundario, en algún momento surgirá lo mental, y en la otra alternativa, la que representa la tradición religiosa judío-cristiana, propone que el logos es la realidad fundante, la razón. Y en este momento hago un inciso para volver a la pregunta inicial, la pregunta inicial de la charla, el origen del universo, cómo empezó todo. En la palabra origen hay una ambigüedad. En el origen se puede estar refiriendo al instante inicial, origen en el sentido del primer instante. El origen del universo, el primer instante del universo. O también se puede estar refiriendo a la realidad original, a la realidad primordial de la que procede el universo. se trataría, por tanto, se trataría, por tanto, de identificar la realidad, que es la clave para entender todo lo demás de la realidad. En este origen, en el pensamiento cosmológico, lo que más importó a los autores era el origen en este sentido. Lo que se presenta es la cuestión de cuál es la realidad primera, es lo que los griegos llamaron el arjé. En cualquier caso, volviendo al hilo de la charla, lo que parece claro era que ese planteamiento de la tradición religiosa judio-cristiana estaba como predestinado a entrar en simbiosis con la escuela principal del pensamiento griego, que es la escuela ateniense que va desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues, con diversas variantes, en cada uno de ellos, todos estos autores habían apostado también por concebir el cosmos como dependiente de una realidad que es una especie de racionalidad primera que está a la base y es la clave para entender el universo. El primer argumento que se conoce racional de la existencia de Dios nos lo ha conservado Genofonte como testimonio de Sócrates y es argumento que va a Dios por la racionalidad del mundo y el diseño del mundo. Es un argumento que nos va a acompañar hasta nuestros días, hacia el final de la charla hablaré de eso otra vez. Y, por tanto, encontramos la idea de que el cosmos está remitiendo a una especie de mente que es la que lo explica. Esta tradición va a ser la que Platón va a desarrollar con la idea del demiurgo y que contempla las ideas y crea el mundo a partir de eso y, bueno, es la misma idea de líneas generales. Cada autor se distingue de Aristóteles con la idea de Dios como clave para entender la realidad del motor inmóvil. Por tanto, los teólogos cristianos cuando se plantean el encuentro con el mundo griego, con el mundo greco-romano, se apoyarán en estos autores contra la mitología como es natural. Y se producirá la simbiosis de pensamiento cosmológico, mezcla de teología, mezcla de cosmología, que nos va a acompañar hasta el siglo XVIII. Ahora hablaré de eso. Lo que añade el pensamiento griego es una idea que surge en la escuela platónica, quizá tiene antecedentes entre los pitagóricos, pero de los pitagóricos no sabemos casi nada, pero lo que sí sabemos es que en la escuela platónica surge la idea de que esa racionalidad que tiene que haber en el universo, por ser, de alguna forma, dependiente de una especie de razón primordial, esa racionalidad se expresa matemáticamente. De ahí que Platón propusiera en su academia la pregunta de qué modelos matemáticos sencillos podríamos encontrar para reproducir los movimientos aparentemente complejos de los planetas con una racionalidad matemática sencilla, que fue la pregunta que dio lugar al surgimiento de los primeros modelos cosmológicos matemáticos de la historia, el modelo de las esferas celestes de Udoso y luego más adelante los modelos de Alejandrías. Es decir, ese es el origen filosófico de la cosmología matemática. La simbiosis de esa reflexión cosmológica griega de la escuela ateniense, llamémoslo así, y el pensamiento teológico cristiano daría lugar a una imagen del universo como un objeto racional y diseñado en función de unos fines. ¿Qué sería la idea? A partir de ese momento se entendería siempre el universo de esa forma hasta bien entrada a la modernidad. El universo es una especie de objeto racional y diseñado en función de unos fines. ¿Por qué? Porque si la mente es la clave para entender la realidad, lo que produce la mente son objetos. Lo que produce la mente son objetos racionales y además los produce en función de algo. Por tanto, la analogía de la mente con la realidad primera nos permite establecer una analogía del universo con los productos de una mente y por tanto el universo se entiende así, como un objeto racional y creado en función de unos fines. Como un inciso les diré que hubo otras corrientes del pensamiento griego que antepusieron la idea de materia a la idea de mente. en el pensamiento por ejemplo de los atomistas los dioses son productos de unas combinaciones particulares de unos átomos particulares en algún lugar por ahí remoto, pero la realidad primera para pensar el universo son los átomos, por tanto materia inerte. En el pensamiento griego encontramos la misma dicotomía que encontramos en el pensamiento religioso anterior entre propuestas de concebir una especie de realidad inerte e irracional como el principio a partir del cual vamos a pensarlo todo y propuestas como serían la escuela socrática, platónica, aristotélica que proponen la idea de mente como clave. Y esto no es casualidad esta reproducción en la discusión filosófica de esa dicotomía que hemos encontrado anteriormente en el nivel de las tradiciones religiosas no es casualidad porque simplemente depende de esa dicotomía que existe en la experiencia humana. La experiencia humana tiene dos ámbitos fundamentales, tiene dos ámbitos simplemente, el ámbito de la experiencia del mundo material y el ámbito de la experiencia mental. Y los conceptos que desarrollamos para pensar el mundo material y los conceptos relacionados con la experiencia mental son las dos familias radicalmente distintas de conceptos que tenemos para pensar lo que sea. Por tanto, cuando los filósofos o cuando los teólogos se proponen pensar cuál es la realidad primera, la clave de la realidad, solo quedan dos opciones fundamentales. O bien utilizan conceptos relacionados con la experiencia del mundo material y entonces estamos desarrollando una especie de materialismo o bien aceptan la familia de conceptos relacionados con lo mental como más apropiada para pensar la realidad primera y entonces estamos en el teísmo, el teísmo religioso, el teísmo filosófico. Bien, cierro este inciso que tiene que ver con algo que estábamos hablando antes de la charla y vuelvo al hilo. Tenemos pues que el pensamiento cosmológico durante muchos siglos está centrado en considerar el universo como un objeto racional y tendente a fines. Una, por ejemplo, de las metáforas que más se usa pues la usa ya Atenágoras en su legación en favor de los cristianos en el siglo II es comparar el universo como un edificio o con un instrumento musical. San Gregorio Nacianceno también utiliza la misma metáfora, Copérnico, Kepler, la usan también, hablan de Dios como el gran artífice, el universo como el artificio, el universo se entiende como una especie de obra de arte, la obra de arte de Dios. Sin embargo, la situación de la cosmología cambia radicalmente en el siglo XVIII. El siglo XVIII y el siglo XIX constituye el periodo que podemos llamar el eclipse de la cosmología. Pues a lo largo del mismo en el pensamiento occidental va a predominar la idea de que la cosmología no es posible como ciencia, que el universo no es concebible. Por tanto, no tiene sentido hacerse preguntas sobre su origen o sobre su causa o sobre nada de eso porque el universo simplemente no es concebible. tendremos que conformarnos con preguntarnos por el origen de la Vía Láctea o del Sistema Solar o de lo que sea, de sus conjuntos, de un conjunto que es inabarcable para la mente. Es un hecho muy significativo que la cosmología y la teología natural vayan a ser puestas en entredicho simultáneamente en ese periodo. Y no es una coincidencia, no es casualidad, sino que tiene que ver con que los argumentos principales de la teología natural se aproximaban a Dios partiendo de una reflexión sobre el universo. Ya fuera tomándolo como punto de partida para preguntarnos por qué existe o por su racionalidad o preguntarnos por el porqué de su arquitectura de los indicios de diseño que presenta. Por tanto, cuestionar la legitimidad de la idea de universo implicaba bloquear de raíz esas preguntas y privar a la teología natural de su base más firme. Sin la cosmología, la teología natural estaba condenada a conformarse con argumentos de tipo moral cuando no incluso ser sustituida por una especie de fideísmo que situaba a la religión al borde mismo de una actitud irracional. Esta es la situación en el siglo XVIII-XIX. El motivo que llevó a este cambio tan radical respecto a la idea sobre el universo es doble. Por un lado, el desarrollo de la física newtoniana planteó la cuestión de cómo describir el universo de forma que obedeciera a las leyes de Newton. Pero la imposibilidad de encontrar una solución estática para este problema junto con la imposibilidad de concebir por aquel entonces un universo que no fuera estático planteó un reto que parecía irresoluble. Parecía que era imposible hacer una física del universo porque no nos salía ningún universo estático del universo tenía que ser estático. Eso es una cosa que ha acompañado la historia del pensamiento desde el principio hasta el siglo XX porque es además muy natural. El universo parece siempre igual, siempre parece esencialmente el mismo. Entonces, cualquier descripción cosmológica que se haga tiene que ser una realidad estática. Entonces, como no se podía o parecía que no se podía hacer una cosmología newtoniana estática, empieza a sospecharse que realmente no podemos pensarlo, por lo menos en términos físicos. A ese primer motivo se suma el impacto, yo vio sobremojado, de la crítica de la razón pura, de Kant, que es una obra en la que el filósofo alemán argumenta, entre otras cosas, que el universo considerado como conjunto de todos los fenómenos no es un objeto de la experiencia. Y, por tanto, cuando intentamos aplicarle al universo como conjunto de los fenómenos las categorías que aplicamos a los objetos de la experiencia, por ejemplo, la categoría de causa, nos surgen razonamientos contradictorios pero válidos igualmente. Son las antinomias. Argumentos que están perfectamente, que no tienen ninguna trampa ni cartón, pero que nos llevan a conclusiones contradictorias los unos de los otros. Y eso es señal, las antinomias, de que estamos tratando de llevar la razón a donde no puede. Estamos tratando de concebir como un objeto algo que no lo es, que sería el universo. Desde luego, por supuesto, el concepto de universo y el concepto de causa y el concepto de objeto tienen en Kant un significado muy particular relacionado con todo el sistema que él desarrolla. Pero lo bueno de las grandes ideas, de las grandes intuiciones filosóficas es que sobreviven el contexto particular del que surge. Entonces, la idea que lanza Kant en el contexto muy particular de sus definiciones de su sistema de que el universo no es un objeto y por tanto no es concebible y no se puede hacer física del universo, va a ser asumida a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX por toda una serie de autores que por lo demás no aceptan o ni siquiera se han preocupado o no conocen la filosofía kantiana. Simplemente queda ahí en el ambiente la idea de que el universo no es pensable como totalidad. Y ya en una fecha tan tardía incluso como el año 1948 encontramos todavía un reflejo de esta mentalidad, de este planteamiento. En el año 1948 se produjo el que ha sido en el siglo XX seguramente el debate el choque intelectual más famoso entre ateísmo y ateísmo que fue el famoso debate en la BBC entre Bertrand Russell y el filósofo jesuita Frederick Copeland sobre la existencia de Dios y allí encontramos precisamente este planteamiento en un pasaje muy famoso de ese debate. Lo voy a leer porque es significativo. Dice Copeland ¿Por qué no presentar la cuestión de la causa de la existencia de todos los objetos particulares? Y le contesta a Russell porque no encuentro razón para pensar que la hay. Todo concepto de causa está derivado de nuestra observación de cosas particulares. No encuentro ninguna razón para suponer que el total tenga una causa cualquiera que sea. Entonces, claro, esto le sorprende a Copeland y dice pero bien no comprendo cómo suprime la legitimidad de preguntar cómo el total o cualquiera de las partes ha adquirido existencia. ¿Por qué algo mejor que nada? El hecho de que sostengamos nuestra noción de causalidad empíricamente de causas particulares no excluye la posibilidad de preguntar por la causa de la serie. Entonces, Russell le responde a algo que se ha convertido en muy famoso es, puedo puedo ilustrar lo que me parece su falacia por excelencia. Todo hombre existente tiene una madre y me parece que su argumento es que por lo tanto la raza humana tiene una madre pero evidentemente la raza humana no tiene una madre esa es una esfera lógica diferente. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que Russell está sosteniendo que existe una ligadura entre el concepto de causa y el concepto de objeto para preguntar por la causa de algo tiene que ser un objeto porque sabemos por experiencia que la causa son las cosas que asociamos con los objetos pero el universo no es un objeto con lo cual no tiene sentido preguntar por su causa. Entonces, para Russell que Copeland cayera en ese error con lo que Russell considera un error es lógico porque como hemos visto desde el planteamiento de la teología cristiana el universo sí es visto como un objeto es visto como la obra de arte de Dios. Por tanto, aquí están chocando estas dos imágenes cosmológicas que les he tratado de describir hasta ahora la que se había desarrollado en la doctrina de la creación y la que predomina en el siglo XVIII y XIX pero lo raro o lo interesante en cierto modo es que esto esté ocurriendo en el año 1948 porque para entonces la situación ya había cambiado. ¿En qué sentido había cambiado? Pues una cosa muy interesante aquí es que se está hablando del universo y no se está haciendo ninguna referencia a la cosmología pero en el año 1948 ya existía la cosmología física que es a donde estoy tratando de llegar con todo esto. La situación que he descrito en el siglo XVIII y XIX de negación del universo de la negación de posibilidad de una ciencia del universo cambia en el año 1917 que es el año en el que Einstein desarrolla el primer modelo cosmológico relativista que es por tanto el año y es el modelo con el que se abre el periodo en el que nos encontramos actualmente. El modelo cosmológico que propone Einstein sería abandonado muy pronto por él mismo y por todos los demás pero tuvo al menos la virtud de mostrar que era posible derivar una imagen global del universo basada en la teoría de la gravedad que acababa de proponer Einstein la teoría general de la relatividad y que ese modelo del universo no contenía ningún tipo de contradicciones ni antinomias ni nada de lo que Kant había dicho que ocurriría siempre que tratáramos de pensar el universo. Por tanto era posible derivar de la física fundamental una imagen perfectamente coherente y legítima del universo. El modelo de Einstein fue sustituido en los años 20 por otras soluciones de sus ecuaciones de campo. En los años 20 trabajan Lemaitre y Friedman sobre todo en este tipo de cosas y ya en el año 1946 es decir año y medio antes del debate entre Copeland y Russell Gamow había publicado el artículo revolucionario que iba a sentar las bases del modelo cosmológico que tenemos ahora el modelo del Big Bang la gran explosión. Por eso llama la atención que Russell que era un autor que conocía perfectamente la física de su tiempo no mencionara absolutamente nada de esto durante el debate con Copeland. Que no lo mencionara Copeland no extraña porque Copeland era un pensador de escuelas de tradición tomista y los pensadores de tradición tomista han tendido a considerar que las cuestiones que se hacen en la facultad de ciencias de física no tienen relevancia especial para la filosofía con lo cual que no no mencionara esas cosas en el debate no extraña pero que Russell que era un autor que había publicado incluso un libro que explicando la relatividad y que conocía perfectamente la teoría de la relatividad no la mencionara es llamativo. A mí me da la impresión cuanto más he estudiado el caso más me lo da de que Russell pone entre paréntesis la cosmología no la menciona porque debilitaría su punto de vista su planteamiento está argumentando que no se puede preguntar por la causa que no es legítimo preguntar por la causa del universo porque el universo no es un objeto si tuviera en cuenta la cosmología física tendría que reconocer que la cosmología está describiendo el universo como un objeto físico más y por tanto está volviendo a abrir esa puerta entonces da la sensación de que Russell excluye la cosmología para cerrar la puerta dejar bien cerrada la puerta a la teología natural pero de ese tipo de cosas voy a hablar ahora al final de la charla lo que importa ahora es resumir qué es lo que se produce en aquellos decenios Einstein desarrolla su imagen de su modelo del universo es abandonado pero no es abandonada la cosmología sino sustituida por modelos primero los que van desarrollando Friedman Lemaitre que terminan desembocando en el en el modelo estándar en el modelo del Big Bang porque la gente suele tener una inercia en las universidades hay inercias cómo es posible que volviera a aceptarse en cuestión de pocos años otra vez la posibilidad de pensar el universo cuando se llevaba siglo y medio rechazando la cosmología como ciencia quizá no hubiera sido suficiente el mostrar como mostró Einstein que no había ningún tipo de asociadas con la derivación de un modelo cosmológico pero a eso se sumó una serie de observaciones que se fueron acumulando esos años y que eran muy consistentes y que parecían apuntar a los modelos de cosmología que se iban desarrollando a partir de las ecuaciones de Einstein por ejemplo el primer hecho que se encontró en aquellos años fue el de el desplazamiento al rojo del espectro de las galaxias Hubble descubrió que era proporcionar a la distancia es decir cuanto más lejos se encontraba en la galaxia que observaba más desplazado al rojo estaba el espectro de las mismas se ensayaron distintos había una relación proporcional lineal se ensayaron distintas explicaciones por ejemplo pues que la luz se cansa es decir va perdiendo energía a lo largo del camino y tal y cual pero al final en poco tiempo se 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 alcanzó el consenso de que la explicación más sencilla y más verosímil era suponer que se estaba produciendo una expansión global del universo y esa expansión global del universo era un rasgo que los modelos de Friedman y de Metren que estaban desarrollando a partir de las ecuaciones de campo de Einstein predecían por tanto hay una primera concordancia entre lo que se ha obtenido de una forma puramente teórica y lo que se está empezando a observar experimentalmente pero es que luego cuando Gamow desarrolló el modelo del Big Bang pudo explicar con eso la abundancia de los elementos ligeros del universo el porqué hay la proporción de helio y de litio que hay en el universo que se deducían de los fenómenos que tuvieron lugar en los primeros minutos del universo según ese modelo pero es que además conforme se fueron desarrollando telescopios cada vez más potentes se fue comprobando que el universo antiguo no era como el actual eso de que las cosas ya no son como las de antes ha pasado siempre cuando hace unos cuantos miles de millones de años el universo era muy distinto y esto no encajaba con la idea del universo estático pero si encajaba con todo ese cúmulo de desarrollos que se venían haciendo en torno al modelo de la gran explosión por ejemplo el número de radiofuentes que se observa es mayor en el pasado que en radiofuentes que se observan actualmente cosa que está sugiriendo que el universo era mucho más activo energéticamente antes que ahora bueno pues todo este tipo de datos experimentales fue inclinando hacia la idea de que la cosmología podía ser algo realmente no solamente una especulación sino algo serio y ya el golpe definitivo fue el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo en 1965 por Penzias y Wilson la radiación cósmica de fondo no era conocida antes y sin embargo era algo que predecía el modelo del Big Bang pero además no sólo pretendía que se encontraría una radiación cósmica de fondo sino especificaba que sería de muy baja temperatura que tendría el espectro de un cuerpo negro que a ciertos niveles tendría unas ciertas irregulares de tal y tal orden y todo eso se encontró exactamente así además por autores que no estaban buscando eso sino que simplemente estaban intentando eliminar ruidos en las transmisiones ese fue el momento en el que los físicos se convencieron definitivamente que efectivamente se podía hacer una ciencia del universo y que no solamente se podía sino que teníamos un modelo ya muy bueno con un buen candidato para explicarnos la historia del universo desde entonces lo que han seguido han sido desarrollos refinamientos de ese modelo teórico por ejemplo una propuesta teórica adicional que se iba discutiendo desde los años 80 ha sido la que hubo una especie de fase de expansión acelerada entre 10 elevado a menos 37 y 10 elevado a menos 35 segundos después del Big Bang en las que el universo se expandió exponencialmente y esa que se llama el modelo inflacionario del Big Bang explicaría pues una serie de datos por ejemplo explicaría por qué el universo parece tan plano por qué el universo parece tan homogéneo y por qué explicaría cómo es posible que irregularidades cuánticas en los primeros instantes del universo fueran amplificadas y fueran el origen de las estructuras cósmicas a gran escala que tenemos entonces un desarrollo sin embargo la cosmología inflacionaria todavía no se considera una parte tan bien establecida como el resto del modelo porque no sabemos cuál pudo ser el motor físico de esa expansión exponencial y por qué no ha predecido ninguna observación completamente nueva que nos permita confirmar el modelo con lo cual es algo que está a medio aceptar todavía se sigue considerando se considera parte del modelo estándar cuando no se quiere pensar demasiado en ello pero cuando uno reflexiona sobre el modelo dice bueno pero esto tampoco lo sabemos realmente a ciencia cierta también se ha desarrollado el intento de explicar qué ocurrió exactamente en ese instante del Big Bang en ese instante del Big Bang las ecuaciones clásicas nos llevan a una singularidad en el que la densidad es infinita la temperatura es infinita por tanto no se pueden hacer ya más cuentas las singularidades no gustan en la física es señal siempre de que algo no se ha entendido bien con ese modelo y se está intentando completar el modelo del Big Bang con una especie de cosmología cuántica que nos permitiera entender qué ocurre en ese primer instante si el Big Bang fue el primer instante realmente del universo o sólo fue el instante de la fase en la que nos encontramos del universo ahora y antes pudo haber otras fases del universo lo único que ocurre es que la cosmología cuántica ha desarrollado muchos modelos teóricos pero todavía no ha desarrollado ninguna predicción que se pueda comprobar empíricamente con lo cual está en un punto un poco muerto desde hace 30 años hay muchas propuestas contradictorias entre sí pero no tenemos ninguna idea de cómo poder hacer una especie de test experimental de la misma y aparte de esto lo que estoy hablando son desarrollos teóricos de cosmología desarrollos de cosmología experimental son por ejemplo los intentos que están haciendo de determinar muy bien los parámetros cosmológicos que aparecen en el modelo por medio de observaciones con satélites y ese tipo de cosas ¿por qué es importante esto? porque los parámetros cosmológicos nos permiten determinar aspectos clave del modelo que tenemos de cosmología el modelo que tenemos de cosmología es en realidad no un modelo sino una familia de modelos según que sea el valor de determinadas constantes que aparecen ahí tiene una edad determinada el universo el universo será finito o infinito volverá a implosionar o se expanderá indefinidamente es decir hay toda una serie de posibilidades que no podemos determinar teóricamente sino mirando cuáles son los valores concretos entonces se está intentando determinar eso actualmente y un resultado que se ha conseguido en los últimos años en esa búsqueda de los parámetros concretos ha sido observaciones que apuntan a que el universo actualmente no está en una fase de aceleración como se pensaba sino de aceleración bueno ese es el estado de la cosmología física actual entonces lo que estoy diciendo puede dar la impresión de que la cosmología inicialmente empezó en el seno de tradiciones religiosas y filosóficas pero que actualmente ha conseguido el estatuto de una ciencia de una rama de la física ha alcanzado una metodología científica ordinaria y que por tanto pues de alguna forma tuvo su origen pero ahora es otra cosa distinta y tal en realidad no me gustaría que sacaran esa impresión porque no es cierta la cosmología actualmente la cosmología física estándar sigue siendo quizá la rama de la física que más relación tiene con la filosofía y si no la rama de la física que más tiene una de las que más tiene junto con las teorías del espacio-tiempo y con la física de partículas quizá es decir hay una intimísima red que liga pensamiento filosófico y pensamiento físico en la cosmología y además la cosmología física sigue teniendo implicaciones o lanza de nuevo la posibilidad de desarrollar temas de la teología natural que habían quedado cerrados en el siglo XVIII y XIX y esas son las dos últimas cosas de las que quería hablar por encima y ya vamos terminando la charla sobre lo primero ciertamente todas las ramas de la ciencia tienen algo que ver con la filosofía entre otras cosas porque todas las ciencias se han ido desgajando unas antes otras después de reflexiones filosóficas aunque solo sea por el origen todas tienen un origen en algún reflexión filosófica pero lo cierto es que hay ramas de la ciencia que están más cercanas a la reflexión filosófica que otras y la física es la que está más cerca dentro de las ciencias ¿por qué? en muchos aspectos ¿por qué? porque para muchos problemas de las otras ciencias se puede recurrir a otras ciencias más básicas desde el punto de vista de la estructura de la materia donde poner los fundamentos en biología se puede apoyarse uno en bioquímica en bioquímica se puede apoyar en química inorgánica y todo va uno retrotrayéndose hacia otras ciencias para que constituyan el marco en el que uno desarrolla sus propios reflexiones pero cuando llegamos a la física ya no tenemos ninguna ciencia detrás donde podamos apoyarnos las reflexiones básicas de las que parte en la física son reflexiones de naturaleza filosófica son reflexiones en torno a la inteligibilidad matemática del mundo el alcance y la naturaleza de la causalidad la posibilidad de extrapolar reglas que hemos obtenido localmente más allá de donde podemos comprobarlas experimentalmente la estabilidad de las leyes de la naturaleza todo esto son supuestos que la física necesita para poder ponerse en marcha y funcionar pero que son supuestos que dónde lo va a apoyar son supuestos filosóficos ahora bien dentro de la física las ramas fronterizas de la física en el sentido de lo más pequeño lo más grande y el espacio y el tiempo son los puntos donde realmente la red de complicaciones e interacciones entre física y filosofía es grandísima entonces les quería mencionar simplemente ahí quizá el cosmólogo teórico de mayor reputación en nuestros días sea George Ellis que es un sudafricano que ha hecho trabajos interesantísimos y en el año 2006 publicó un artículo que se llamaba temas de filosofía de la cosmología en el que ha tenido mucha fama a mí me llamaron la atención ese mismo año estaba por casualidad cuando salió el artículo en Canarias en el Instituto Estrofísico de Canarias en una estancia de investigación y uno de los autores dijo acabas de sacar él hizo un artículo que te va a interesar y me puse a verlo y efectivamente es un artículo en el que Ellis lista 36 tesis filosóficas nada menos que 36 tesis filosóficas que son asumidas ordinariamente consciente o inconscientemente como trasfondo en el trabajo científico de la cosmología hasta ese punto hace falta asumir cosas filosóficas para hacer cosmología yo les copié una de ellas para les copié una de ellas aquí como ejemplo porque si me hubiera puesto a hablar de las 36 me hubiera salido facilísimo hacer la charla pero bueno una a modo de ejemplo la que Ellis clasifica como B3 que dice así establecer una geometría de tipo Robertson Walker para el universo depende de supuestos filosóficos plausibles la deducción de la homogeneidad espacial del universo no se sigue de datos observacionales sino del añadido a las observaciones de un principio filosófico que es plausible pero incomprobable que es el principio copernicano ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir lo siguiente esto lo que significa es lo siguiente nosotros observamos que las galaxias parecen alejarse de nosotros ¿y cómo interpretamos esto? pues interpretamos esto de la siguiente manera con una geometría de tipo Robertson Walker que es decir todas las galaxias se están alejando de todas con lo cual de todas partes se vería lo mismo si estuviéramos situadas en otra galaxia estaríamos viendo lo mismo que todas se alejan de ellos si estuviéramos en otra veríamos lo mismo tal y cual por tanto todas se alejan de todas y en todas se ve lo mismo que vemos nosotros sin embargo sería perfectamente compatible con todos los datos experimentales que tenemos suponer que estamos en el centro del universo y que todas se alejan de nosotros ¿por qué no suponemos eso? ¿por qué preferimos utilizar la 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 geometría de Robertson Walker en el modelo cosmológico que desarrollamos y no muchas soluciones que se puedan hacer por ejemplo estamos ahí en el centro del universo porque vemos que todas las galaxias son igual que la nuestra que todas las estrellas son parecidas que todo es más o menos igual y por qué tendría que ser la casualidad de que nosotros estemos justo en el centro del universo cuando todas las demás son similares y esto es una una reflexión filosófica es lo que se llama el principio copernicano es decir que no estamos en un lugar especial pero esto es desde el punto de vista empírico completamente incomprobable no podemos saberlo tenemos que hacer una opción filosófica previa la cosmología está llena de este tipo de opciones y si no se hiciera no se podría funcionar porque el universo no se puede recorrer de aquí para allá no se puede mirar este universo compararlo con otros para ver en qué cuáles son sus rasgos esenciales cuáles son sus rasgos occidentales por tanto por todas partes tenemos que trabajar en la frontera entre la física y la filosofía bueno y por último los puentes de la cosmología y la teología natural y con eso ya acabamos la charla si recuerdan hace mucho hace mucho rato cuando les hablaba cuando les hablaba de la doctrina de la creación y les hablaba de la imagen del mundo que se tiene durante la edad media y hasta el siglo 18 se describía el universo como un objeto racional y tendente a fines y eso era lo que cabría esperar si el universo fuera el producto de una mente bueno pues resulta que la descripción física que se está haciendo del universo permite perfectamente volver a recuperar esos tres rasgos el universo que describe la cosmología física podemos decir perfectamente que es un objeto que es racional y tendente a fines la inteligibilidad del universo no hará falta que lo diga que podamos hacer un modelo tan sencillo como el modelo de la gran explosión y que con ese modelo tan sencillo podamos describir la dinámica a mayor escala posible y podamos hacer incluso predicciones de algo nuevo y encontrarla que se pueda que se pueda hacer cosmología y que sea tan fácil da que pensar da que pensar que hay una sintonía entre nuestra razón y una especie de racionalidad objetiva en la naturaleza en cuanto a la objetualidad del universo bueno pues lo he mencionado antes de pasada lo vuelvo a decir el universo en la cosmología actual es descrito como un objeto físico ordinario con los rasgos que tienen los objetos físicos ordinarios un cierto rasgos definitorios que se describen con un modelo físico que se trate un cierto grado de unidad un cierto grado de independencia eso es lo que define un objeto y eso lo encontramos en el universo con lo cual la pregunta por la contingencia y la pregunta por la causa del universo es perfectamente legítima en el contexto que tenemos ahora mismo y en cuanto a los indicios de finalidad y esto va a ser ya lo último realmente con lo que les voy a torturar aquí es realmente uno de los rasgos más apasionantes que se han venido descubriendo en las últimas décadas de estudio en torno al universo y es que en los últimos decenios se ha ido descubriendo poniendo de relieve cada vez con mayor nitidez un hecho que es muy desconcertante y es que a poco que la arquitectura del universo fuera un poco distinta de cómo es el universo constituiría un sistema físico completamente hostil al desarrollo de la vida y de la vida inteligente no digamos que necesita unas condiciones mucho más estables y mucho más tiempo y además mucho más determinadas hostiles al desarrollo de la vida inteligente de la vida en general incluso cualquier tipo de estructuras complejas el hecho es que la naturaleza se compone se comporta siguiendo una de las aparentemente pocas combinaciones de leyes naturales que dan lugar a una realidad compleja y eso es lo que se conoce como el dato o algunos lo llaman el problema del ajuste fino del universo esto no se podía saber antes ahora es verdad que hubo unos ciertos toques ya de atención y de aviso desde el campo de la química curiosamente a principios del siglo XX de que el universo tenía unas leyes muy ajustadas para la vida el primero que hizo esto fue un profesor de Harvard a principios del siglo XX que escribió un libro diciendo que las propiedades del agua eran tan asombrosas y sin las cuales sería imposible la vida requería tal combinación de ajuste en las leyes de la física para que pudieran salir algo así que daba que pensar que había una especie de teleología o de finalidad en el universo pero esto era una voz que ahora se ha vuelto a pensar en ella pero en aquel momento no se le hizo demasiado caso ahora desde los años 70 o 80 tenemos la siguiente situación tenemos un modelo estándar de física de partículas que nos permite calcular lo que pasaría si determinadas constantes físicas fundamentales fueran un poco distintas o no tenemos un modelo estándar del universo que nos permite tener el marco de tiempo que tenemos para el desarrollo del universo y también nos da otra serie de constantes que pueden hacer que el universo sea más breve más largo o que sea más irregular menos irregular y además tenemos los ordenadores que nos permiten hacer modelos simulaciones de que ocurriría si cambiamos alguna de estas constantes con lo cual con esos dos modelos el estándar de física de partículas el estándar de cosmología y los ordenadores podemos jugar y ver que pasaría en toda una serie de universos y lo que estamos comprobando es que es muchísimo más fácil conseguir un universo que sea todo de hidrógeno que sea todo de helio un universo que recolapse inmediatamente un universo que se extienda rápidamente y solo queden partículas suertas eso es lo normal por así decirlo ahora un universo capaz de generar estructuras complejas y vida y todo eso eso requiere un ajuste delicadísimo de constantes y leyes un ajuste que si alguna serie de autores se está intentando explicar pues diciendo bueno pues bueno que suerte otros diciendo bueno lo que ocurre es que existen muchos universos la hipótesis del multiverso que yo creo que no funciona pero no voy a explicar por qué si alguien quiere preguntarme eso lo explico pero para muchos otros entre los que me incluyo esto es una invitación a pensar que el universo de fondo tiene algo así como diseño con lo cual vemos que la cosmología no solamente está relacionada con la física sino que está de alguna forma volviendo a abrir la puerta de par en par a la teología natural por tanto volviendo a la pregunta inicial esta del origen del universo como empezó todo verán que he esquivado todo el tiempo la cuestión de si el Big Bang fue el origen del universo o no yo creo que eso no se puede saber cosa que le dijo ya le mete en su momento a Pío XII porque no podemos saber si esto que estamos observando es el origen de nuestra fase del universo o el origen del universo en sentido absoluto cosa que por cierto santo Tomás de Aquino también ya advirtió durante la Edad Media las discusiones sobre si el mundo es eterno o no que nosotros podemos demostrar de santo Tomás de Aquino que el mundo es creado pero no que el mundo haya sido creado en un instante del pasado eso no se puede saber racionalmente porque cuando vemos un límite nunca podemos saber si realmente es un límite o si hay algo al otro lado sin embargo lo que sí se puede ver es que la imagen del universo que nos está planteando la cosmología actual nos está incitando a pensar que en cuanto al otro sentido del origen del universo es decir la realidad originaria del universo sí que la teología posiblemente tiene mucho que decir y eso es todo lo que quería explicarles muchas gracias aplausos